Música Y ya no sufras más Y ya no llores más Sé que el mundo te ha destrozado Tu corazón ha lastimado Pero no sufras más Y ya no llores más Sé que hay algo que te iba Que ya su vida dio por ti Se llama Jesús Y quiere Se llama Jesús Quiere libertad de él Quiere restaurar Se llama Jesús Su vida dio en una luz Esperando estar A más tu corazón A la vida de su amor Se llama Jesús Porque de tal manera Por Dios el mundo Que dio a su juicio Que por amor a usted Que por amor a mí Aleluya Pero no sufras más Y ya no llores más Sé que hay algo que te ama Y que su vida dio por ti Se llama Jesús Se llama Jesús Y quiere ayudarte Se llama Jesús Quiere libertad de ti Quiere restaurarte Quiere libertad de ti Se llama Jesús Se llama Jesús Su vida dio en una luz Esperando estar Te abrazo el corazón Pa' heredarlo de su amor Se llama Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!